Estamos grabando aquí en la partidita de Monika Se nos acaba de venir Monestel, un saludo Saludo Un saludo Acabo de cambiar el micrófono que se me estaba haciendo un speech y no se escuchaba nada Madre, me regalas un micrófono para jugar Counter Converse Madre, vieras que está diciendo una vara que es de apuestas en internet Y me pueden regalar un Counter Strike Ah, legal Sí, pero ocupo demasiados puntos Madre, está barato, madre Madre, vea, primero estoy con el... Madre, ¿crees que yo tengo plata? Un pichazo, madre, a mí me da casi plata, madre Madre, no seas fallazo, madre Uy, cómo no le... Ay, picha Bueno, no importa Déjame terminar esta partida Que la estoy grabando, la estoy grabando Voy a jugar Clash Voy a quitarle la música para... Madre, estoy también subiendo un video de YouTube Gente, ahí estoy subiendo un video de Black Ops 3, cualquier cosa Como cuando Infinite Warfare es una mierda, entonces subo Black Ops 3 Sí, madre, juego futurista, subo Black Ops 3 Madre, se me está haciendo una vara rara en el labio, madre Como lo sé, comecauen Ojo, 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 están entrando ¿Qué? ¿Qué está haciendo herpes? No, 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 es como... Como lo... Un pellejillo, madre ¿Qué asquillo, madre? Herpes Carrepicha Entonces, se da cuenta con la clase de personas que juego, yo ¿Qué me queda? Uno jugaría solo, hijo de puta Es verdad Es caliente Y, madre, era la doble que me acabo de jalar Ay, pero este más está detrás mío Y el lanzagranadas Como lo estoy odiando, madre ¿Por qué la gente anda en lanzagranadas en las armas, madre? Qué asco ¿Por qué no anda en lanzagranadas en las armas? Ya que, ya lo voy a empezar a usar Este payaso tenía que ser chino para que sea tan payaso Una de las izquierdas es un invasor Puta, no salen, madre Es que vi al, madre, a la lanza pepos ahí Madre, es que esta arma es un cheto, madre Esta arma Es demasiado, es demasiado La M4 No, madre, madre Es que arma más fácil, Dios, madre No sé Ya voy a irme a hacer algo Chao No, madre, me saqué el helicóptero como si nada, madre No me jodas con Star, mamá Puta, mamá, llegar a dar Sí, esta partidita la subo, madre Va para el chingo, esta sí la subo Gente, si están viendo esto es porque me saqué el helicóptero Ah, no, huevón ¿Por qué es lo que suena ahí? Animal Casi es pedazo el techo de un carro, madre Bien, ya me echaron el helicóptero Me importa un culo, madre Saco otro Madre, qué gesta este hijo de puta, madre El caballero, madre Es todo cheto, madre A él Uy, cuál es Uy, ahí sí se me pone encima No me gusta perder las rachas Eso es lo que no me gusta de este juego, madre Que las rachillas no se conservan Las rachillas, digamos Si te sacas el ataque aéreo Y te sacaste el helicóptero inmediatamente ¡Pum! Va para la picha, madre Ah, ya, ya, ya te comprendo Empezaba comprendiendo Estaba hablando así No, 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 no Estoy aquí Quiero sacarme otro helicóptero Pero estoy muy A ver, ¿a dónde está la peña? Por aquí tiene que venir una Y si hay un helicóptero aliado Eso lo voy a aprovechar Es el momento de aprovechar Van a estar aquí Madre, ¿dónde está la gente? Madre, jaló, yo creo Sí, jaló la gente Hola gente, espero que les haya gustado Esta partida de 5 minutos Porque eso fue lo que duró 17.4, ahí está la partida Bueno, pura vida Aparte está la gente Que ya Y ya black Es